... ...después del partido de resultados del otro día pues... ...llegas el lunes jodido, el vestuario malas caras, cara de malestar... ...pero bueno, el domingo tenemos otra oportunidad para darle la vuelta a esto y... ...no se puede olvidar el 5-1 pero sí dejarlo atrás y aprender de él... ...el domingo ganas aquí en casa y... ...dejas atrás el partido pasado y listo... ...siempre es feo meter un gol y no poderlo celebrar ¿no? porque vas perdiendo... ...pero bueno, creo que me viene bien para coger confianza... ...estoy totalmente recuperado y... ...y creo que el gol este pues me va a venir muy bien para... ...como ya te digo, para coger mucha confianza. Bien, bien, ya se fue la molestia y la verdad que me encuentro muy bien. Sí hombre, en el primer partido todavía me faltaba un puntito en los últimos metros... ...era normal, llevaba varias semanas parado... ...pero bueno, poquito a poco cogiendo buenas sensaciones y ya te digo, cada vez mejor. Pues más que cómo hay que jugarle, cómo tenemos que jugar nosotros, tener las ideas claras... ...creo que tenemos un equipo como para jugar a cualquier equipo... ...creo que en casa somos un equipo muy fuerte y nos tenemos que basar en nosotros y no en el rival. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!